Estamos incrementando, como decía, los controles en las islas, patrullando con Prefectura Nacional, con la Policía de Islas de Entre Ríos, distintas acciones, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos ya impidiendo la quema, prohibiendo las quemas en las islas, Gendarmería también incrementando los controles en los accesos, en la Ruta 174, que une Rosario con Victoria, y la Policía Rural de Islas de Entre Ríos. Es decir, acciones preventivas, porque entendemos que muchas veces esto se da por descuido de pescadores, cazadores, entonces estamos vigilando ya más la zona, entendiendo que nosotros quizás logramos incluso evitar estos incendios, y si no se lograsen evitar, también preparar acciones rápidas de respuesta. En este momento están con guardia de ceniza algunos de ellos, otros controlados, es decir, con su perímetro ya acotado, y la verdad que en este momento estamos más tranquilos, por lo que me informan del Servicio Nacional de Maguejo del Fuego, que es quien tiene también esa responsabilidad, y el sistema de bomberos y la gente de Protección Civil de Córdoba, pero bueno, siempre hay que estar atento porque te cambia el viento, la condición, y lo que está controlado se vuelve a descontrolar, así que es muy importante que todos tomemos conciencia, la Provincia de Córdoba ha hecho un trabajo muy fuerte, el Sistema Nacional de Maguejo del Fuego, de la Subsecretaría de Ambiente de Nación también, así que bueno, en este momento está un poco más tranquilo todo.